adivina que tienen en común un delineador de labios y unos calzones de mujer saben lo que tienen en común lo que tienen en común ambos es que los dos las mujeres los usamos continuamente sin embargo mujeres cometen errores entre ambos porque porque no se supone que se noten ni tu delineador ni tus calzones se supone que se noten claro esta noche yo no te voy a decir cómo hacer para que no se noten tus calzones no de eso no vamos a hablar vamos a hablar sobre los errores que cometen las mujeres a la hora de maquillarse como por ejemplo no saben ponerse el delineador de labios no saben cómo arreglarse las cejas no saben cómo ponerse el rubor y la experta maquilladora quien nos va a decir hoy cómo tú puedes llegar a verte diez años más joven si tú no cometes estos errores a la hora de maquillarte así que yo quisiera que tú me dejaras cuál es el área de tu cara que a ti más trabajo te da maquillarte cuál es esa área que tú dices es que yo nunca me puedo maquillar bien ahí cómo estás mi querida cómo estás tú maría hermosa estás bellísima gracias tengo tu filtro amiga bellísima hermosa gracias mis estoy diciéndole a las mujeres que yo sé que te fuiste a poner filtros y que me acaban de desaparecer en este momento mientras ella anda buscando su propio filtro qué pasó me escuchas te escucho pero no te veo será que me llamas otra vez porque aquí estoy aquí estoy no pasa nada aquí estoy aquí estoy mira mis le estaba diciendo desde que las mujeres se conectaran que tienen en común un delineador de labios y unos calzones que tienen en común maría que ambos las mujeres los usamos pero se supone que ambos nunca se dejen ver que tú tienes calzones puestas ni se supone que vean tu delineador ni cometemos no vamos a hablar de calzones hoy gente vamos a hablar de los errores que cometen las mujeres cuando se están maquillando que a veces pueden hacer verte hasta 10 años mayor correcto así es esos errores ay 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 con cuál será que comenzamos y qué vamos a hacer son muchísimos errores que se cometen pero hoy vamos a mencionar como los más los que más todas cometen yo digo que uno de los errores más comunes y tú lo sabes como maquilladora es a la hora de maquillarnos las cejas correcto mira justo aquí están diciendo las cejas perdón justo aquí están diciendo las cejas justamente y las cejas es el lugar donde más más trabajo nos da las mujeres maquillarnos yo tengo hoy una modelo que vamos a maquillar o yo voy a maquillar de lo que he aprendido de ti aquí está caro mi querida caro mire ella hola carito que bella mire entonces vamos a hablar de los errores que cometes a la hora de maquillarte y vamos a hablar vamos a hablar primero del error que cometemos al maquillarnos las cejas pero carolina tiene una ceja perfecta acércate carolina mire su ceja y tiene una ceja súper poblada eres bendecida y afortunada vamos a ver déjame leer algunos de los comentarios de la gente entonces lo primero que vamos a hacer pero ni yo lo que voy a hacer es que yo me voy a desmaquillar en este momento una de mis cejas para que la gente vea cuál es la transformación tan grande que hay cuando nosotras nos maquillamos déjame buscar por aquí déjame leer algunos de los comentarios hay este los ojos me cuesta maquillarme desde canada dice marie dice maría luigaviria está conectado maría mañana estoy de cumpleaños felicidades felicidades ok entonces vamos a proceder entonces ok vamos será que te desmaquillas o no te desmaquillas así frente a ustedes o por dios ya me voy a desmaquillar la ceja para que podamos ver cuál es el cambio que errores cometen las personas así que si te acabas de conectar comparte este vídeo en el que vas a aprender cuáles son los errores que cometemos a la hora de maquillarnos que pueden hacerte ver hasta 10 años mayor de la manera que te maquilles las cejas cómo te pones el rubor cómo te haces el contour cómo es que se dice contour en español el contorno la técnica de contorno así es ok ay dios mío mira lo que yo voy a hacer ustedes no van a creer cómo son mis cejas si no están pintadas déjeme hacer aquí aquí mientras me lo quito ahí todavía están pintadas vamos a ver están viendo la diferencia que hay mira sí pero es muy normal maría con maquillaje siempre se va a ver el cambio la idea es que el maquillaje resaltemos aún más esas cejas que nosotros tenemos aquí nos dicen tengo cejas tatuadas es difícil maquillarse las cejas ya vamos a ver aquí la forma correcta como hay que hacerlo verdad maría así es y te acabas de conectar me estoy desmaquillando las cejas para que mis nos muestre cómo es que se debe maquillar cómo es que se maquilla las cejas perfectas correcto y cuáles son los errores ok mis yo tengo aquí varios lápices ok el curso tuyo tú enseñas a las mujeres nos enseñas cómo maquillarnos con un con un gel con la pomada si a mí me gusta utilizar mucho la pomada porque la pomada genera un acabado un poquito más profesional se ve mucho más bonito dura mucho más tiempo pero el lápiz también es una buena opción también es una buena opción y bien podemos hacer los mismos pasos con el lápiz sólo le recomiendo que el lápiz no lo usen todos los días porque constantemente al usar el lápiz pues ejercemos mucha presión y se tienden a caer los pelitos de la ceja ok entonces voy a agarrar aquí unos lápices para que tú le digas a las mujeres aquí a todas las que estamos conectadas déjame agarrarlo un segundito ok mire tengo tres colores diferentes uno dos tres primero el color que debes el color que debes tomar ese es el error más común que toman el color que no es y el color que ustedes deben tomar para maquillarse la ceja siempre tiene que ser el color de la raíz de su cabello no el color del cabello sino de la raíz del cabello como tal señora y si usted tiene canas no busque un lápiz blanco no señor y si tienes cabello negro no busque es también lápiz negro importantísimo porque muchas personas se maquillan o de bellezas de ojos negros se maquillan las cejas de negro y no no se puede a ver le voy a preguntar a las mujeres que están conectadas cuántas de ustedes usan pomada para hacerse las cejas y cuántas usan lápiz correcto también hay otras opciones también hay sombra pero las más comunes son lápiz y pomada a ver qué usan nuestras bellezas aquí si te acabas de desconectar si te acabas de conectar viste viste maría que por aquí te están diciendo que igual se te ven bella natural esa es la idea esta está maquillada y esta está desmaquillada ok mira te voy a enseñar brevemente mira este color qué opinas voy a ponerme tres colores y tú me dices cuál sería el que mejor me va mira ese color está muy bello se parece mucho a la raíz de tu cabello ese este mire este vamos a ver cuál tú crees que se parece más a mi color ese lo veo un poquito más oscuro están viendo la diferencia no fíjense qué bueno lo que está haciendo maría porque estamos viendo asemejen el color de la raíz del cabello de maría con el lápiz que ya está colocando por ahora el primero es el ideal a ver el tercer color acá que esté bien clarito o el tercero también me gusta estoy entre el primero y el tercero cuál ustedes creen mira ver cuál ustedes creen que sea me voy a pintar la ceja cuál de estos tres colores se asemeja más el uno el dos o el tres el uno vamos a descartar lo que tú crees el primero perfecto lo va a saltado me parece bien vamos a descartarlo un momentito me pones un poquito de aquí aquí vamos a descartar el 1 y sería entre el 2 y el 3 vamos a ver ahora no me acuerdo cuál de los dos es este ese es el 2 el 3 era el de anastasia que creo que es el de anastasia por lo que vi de lejos y ahora no me acuerdo que mire es que hay dos que son igualito entiendo el más oscuro no es ese no es ese no es ese no ese no es ese para allá ok si te acabas de conectar no creas que es que yo no sé miren todas que están diciendo que el 2 y 3 correcto tanto estoy de acuerdo con todas y no es que no tenga más al tono de raíz de cabello de maría ok estamos tratando entonces qué te parece si usamos el de anastasia me parece perfecto el de anastasia no es ese el otro es el otro ok entonces ya escogimos un color que se asemeja más a las raíces entonces ahora que hemos elegido el lápiz verdad si esto también puedes usar una crema que es como tú enseña pomada correcto se utiliza con la también pueden utilizar su pomada con un pincel son exactamente los mismos pasos mi recomendación es que usen la pomada pero ahora para hacérselo a ustedes la presentación con el lápiz es perfecto también estoy leyendo en las opiniones por lo que puedo ver aquí que están como divididas la mitad de las mujeres usan lápiz y la otra mitad si hay para todas buenísimo porque de todas formas vamos a enseñar los mismos pasos ok el error más común quieres decirlo tú maría quieres hacerlo o te lo no 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 bueno yo sé yo lo aprendí contigo pero quiero que le vayas explicando perfecto que aprendí es cómo no es más déjame hacer cómo no se maquillan unas cejas perfecto a ver oh my god quiero ver qué creen que pintarse las cejas es hacerse un círculo aquí con una media luna correcto error número uno no saber cuál es la forma perfecta y miren cómo ella lo está haciendo está comenzando desde el inicio y se va y empieza a rellenar todo y fíjense que ella con su lápiz tiene un cepillo y no lo usa no lo usa el cepillito que yo me lo estoy pintando como una media lunita y por garrafal y eso lo cometen muchísimo muchísimo cometen ese error hacen más la forma utilizan la línea la hacen del inicio a fin y nunca se cepillan cuando todos los lápices vienen con un cepillito lo hice tan duro que se me quedó sin punta déjame derrar el otro utilice el otro amiga mira todos aquí nos estamos riendo sí porque entonces las mujeres creen este es el error que creen que es hacerse un semicírculo encima del error porque miren ahora yo quiero que vean la diferencia de la mirada de maría como la mirada en este ojo se ve tan rasgada tan bonita y aquí se tumba la mirada automáticamente automáticamente miren cómo se ve tan atractivo el área donde la ceja está marcadita y aquí donde está redondeada se ve tumbada la ceja se ve tumbada la mirada entera entonces ese es el error número uno felicidades maría marcar la ceja de forma redondeada tenemos que siempre saber el punto reconocer el punto de elevación que maría lo hizo perfectamente bien en la otra ceja el punto de elevación que es el que te va a marcar la ceja correcta te va a marcar como el arquito te va te va a rasgar la mirada y se va a ver mucho mejor siempre se están dando cuenta como este ojo se ve más caído y este ojo se ve levantado automáticamente porque tú no puedes sencillamente hacerte una media luna y cómo hacen las mujeres errores es uno de los errores que cometemos al maquillarnos así acabas de conectar estamos hablando de los errores que cometemos a la hora de maquillarnos que si tú evitas esos errores te puedes ver hasta 10 años más joven por sure sé muy seguramente porque porque sacas la peor versión de ti cuando te maquillas mal entonces ahora vamos con lo correcto muy bien vamos con lo correcto que exactamente como lo tiene maría ahorita en su ceja en la ceja maquillada que ok mira am estoy leyendo los betty becky music dice yo he comprado pomada pero dice que se les seca la pomada es muy probable la ceja seca si lo que pasa es que está aplicando mucho producto y eso es uno de los errores más comunes también fíjense cuando maría que realizó la otra ceja se marcó y marcó y marcó y no se pilló todos también el pincel de la pomada trae un cepillo y nos olvidamos de él tenemos que marcar cepillar marcar cepillar porque el acabado tiene que ser lo más sutil posible así que vamos a verlo en ti maría si mira y quiero decir si te acabas de conectar a mí explica en el curso tuyo de auto maquillaje para que tú aprendas a maquillarte y hasta después te puedes graduar y te dan tu certificado y no sólo así puedes empezar a maquillar a otras en tu curso tú le dices el la técnica que usas es precisamente la de crema correcto con la pomada porque es la más es la más difícil de aprender pero sin duda alguna es la que mejor resultado genera siempre sin embargo tú lo dices también en tu taller que las técnicas de dónde eleva dónde baja dónde es la misma la misma utilizando cualquier corre o ya sea pomada así entonces vamos cómo maquillamos la ceja para que quede arqueada primero primero realizar una línea bien delgadita al ras de la ceja o vamos a ir marcando los puntos con los que debemos comenzar y el punto más importante es el punto de elevación que va a ir así en dirección al medio del iris de nuestro ojo y marcamos el punto de elevación perfecto desde la nariz detenemos el pincel en el extremo externo de la nariz nos vamos en dirección al medio del iris de nuestro ojo y marcamos el punto de elevación correctamente aquí sí en la parte superior muy bien luego ahora vamos a realizar son diferentes puntos más marcamos el del inicio y marcamos el final en el inicio vacío comenzando y luego marcamos y nos vamos al final del hacer el del inicio es aquí amigas usted se pone el lápiz recto verdad estoy haciéndolo bien siempre de tener el pincel en el extremo externo de la nariz siempre si soltamos el pincel si soltamos el pincel nos vamos a otra dirección mire tengo una ahí y tengo uno aquí me alegra mucho maría elena suárez que dice que por fin que por fin entendió muy bien ahora nos vamos al final aquí y marcamos el final de la ceja en dirección al final del ojo perfecto y ahora vamos a realizar una caligrafía guiándonos con esos tres puntos realizamos una línea súper delgada en la parte inferior de las cejas guiándonos con esos puntos mi lápiz de anastasia déjame decirle quedó un poquito a este ay mira todavía le quedó un poquito entonces ahora agarramos y de ahí empezamos a pintar si desde la parte sub inferior la parte inferior la parte inferior correcto guiándonos con ese otro punto no vamos a llegar hasta el final sino solamente hasta el medio de la ceja hasta hacia la parte inferior pero hay paras y bajas para eso la caligrafía para desde el punto que hice acá ok para el punto más alto de mi ojo vamos a realizar la línea paro me mantengo en la parte inferior paro y bajo me voy al final el punto final correcto correcto y voltea y cepilla en dirección a tus cejas muy bien correcto fíjense cómo al cepillar se le esparció todo el producto y ya se ve más natural arriba y bajamos al punto perfecto ahora comenzamos a rellenar arriba y bajamos al punto ahora vamos a comenzar a rellenar no desde el inicio de la ceja sino desde esta área un poquito menos un poquito más allá correcto y rellenamos en dirección al crecimiento de nuestra ceja paras donde marcamos el punto y bajas no puedo hablar ni porque entonces se me mueve la ceja usted no se preocupe concentradita luego vamos bajando y cepillamos recuerden eso perfecto luego lo mismo que realizamos en la parte inferior lo vamos a realizar en la parte superior lo mismo la línea paro y bajo ahora lo vamos a hacer acá arriba correcto guiándonos con los tres puntos paro y bajo y cepillo qué belleza María me encanta si te acabas de conectar estoy con la maquilladora profesional Miss Makeup quien nos está diciendo cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de maquillarnos y cuando cometemos esos errores nos podemos ver hasta 10 años mayor comparte el video para que luego puedes ir paso a paso viendo todo lo que Miss nos está enseñando así es y miren aquí están preguntando que en qué parte pueden conseguir el curso creo aquí justamente María Marín lo acaba de pinear y lo puso aquí en la página mepinto.com pueden hacer clic ahí y los va a llevar directo hacia el curso donde van a aprender a hacerse una ceja espectacular como la que se está haciendo un momento pero no vayan a creerse que el curso es de cejas nada más el taller y el curso en línea de Miss que felicidades porque lo acabas de hacer gracias 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 qué alegría que lo hayas visto y hayas aprendido cómo hacerte las cejas cómo maquillarte los ojos cómo ponerte las pestañas cómo quitarte las ojeras cómo hacer el contour para que tu cara se vea más delgada tu nariz cómo realmente pintarte los labios que hoy te vamos a decir cómo se pintan los labios de verdad y el error más grande que cometen las mujeres a la hora de pintarse los labios que se ven envejecidas así que seguimos el website para el taller para los cursos de Miss mepinto así como usted se pinta usted busca mepinto.com muy bien ok continuamos Liz lo último que te falta es marcar un poquito las líneas de aquí que normalmente son como más rebeldes que son más rectas esa la vas a realizar correcto hacia arriba suavemente y luego cepillas hacia arriba mira a ver así perfecto de forma más recta de esta forma oh como así correcto ajá ves que se marcó ahí perfectamente como si estuviera simulando los pelitos de tus cejas y puedo volver y pasar por acá claro puedes volver a pasar si lo sientes muy eh si sientes que lo necesitas y cepillas siempre cepilla ok me alegra mucho Fernanda Fernández y Marisa que dice que es increíble como está aprendiendo mmm que bueno ya vieron Liz nos enseñó cuáles son los principales puntos para luego unir los amigas es como un rompecabezas ok very nice perfecto perfecto puedes pasar a puedes pasar a retocar un poquito la otra la otra que tienes ahorita puedes así puedes pasar a retocarla para que puedan ver ya en la ceja marcadita como es la forma perfecta que deben realizar ay nisa a mi como que me gusta más esta que esta ah estás viendo cuando se hace con guía sí porque quedó como más natural ¿qué le parece a ustedes? ya yo estaba maquillada me desmaquillé esta pero este color me quedó como más natural ¿qué opinan ustedes chicas? estoy de acuerdo y pienso y eso es lo bueno ves que que cada vez que en el caso del curso como lo tienes de por vida y es ilimitado lo puedes ver y repetir y repetir hasta que perfecciones la técnica como lo estás haciendo en estos momentos el taller de NIS que ella te enseña así como en este momento está pasando paso por paso para yo maquillarme estas cejas es lo mismo que tú haces en el curso tan lindo que acabas de lanzar también que tú puedes aprender tú misma a maquillarte para visitar los talleres de NIS vea mepinto.com ok NIS así es y aprovechar de decir María que como está en lanzamiento tenemos el precio de lanzamiento que tiene un 60% de descuento para quienes quieran aprovecharlo aprovechen que lo acaban de sacar acaba de salir del horno así es mi bebé y tu bebé felicidades gracias amiga lo tienen 60% de descuento para tú misma aprender a maquillarte y quiero decir que esto es tanto para las mujeres que no saben maquillarse nada y mujeres que se maquillan como yo yo me sé maquillar pero aprendí un montón en tu curso siempre siempre hay algo más que aprender siempre uno de los errores más grandes que yo cometía era a la hora de ponerme el contour en la cara así es hacemos eso le decimos vamos a hacerlo ese es uno de los errores más comunes que se cometen también muchas tienen una forma de contorno piensan que se deben realizar una forma de contorno dictada por la gente dice tienes que hacer esta forma y lo hacen así no y tiene que ser también de acuerdo a la forma de tu rostro entonces bueno lo vas a hacer en ti o como tengo modelo para que le enseñemos a todas las que estén conectadas cuál es la manera de hacerte lo que le llaman el contorno y las mujeres que no lo hacen porque es que debemos aprender y tú me lo dijiste cuando yo estaba tomando tu taller fue que dije wow qué importante es hacerse el contorno porque es que no debemos hacer contorno el contorno lo que va a ayudar es a disminuir ciertos rasgos prominentes del rostro sabes que hay personas que tienen la frente grande la nariz larga el mentón la barbilla o la cara bien redondeada entonces con el contorno vamos a ayudar a disminuir un poquito visualmente esas áreas y que se vea el rostro más perfilado ok y estoy viendo que Janet Farros dice tantos tutoriales que he visto y este ha sido el único que rápido aprendí oh gracias qué alegría Janet me alegra muchísimo parece que Janet fue una de las chicas que ay perdón se me fue el show aquí búscame los comentarios parece que Janet fue una de las que ha tomado el taller tuyo en línea ay qué bello estos son videos que queden en cuenta no es un tutorial no es un curso es una clase completa es una clase bien completa que me dediqué a dictar por un año consecutivo a cientos de mujeres del mundo y bueno ahorita la pueden tener erica 3599 dice yo lo tuve y me gustó qué bueno qué alegría qué alegría ok a ver vamos con el turno señorita puedes ir a mepinto.com ahí encuentras lo tienen aquí justamente aquí mepinto.com y puedes visitarlo una vez tú te inscribes y compras el curso usted puede ir las veces que quiera que hay algunos tutoriales o eso sí muchos cursos tienen renovación este es de por vida usted paga una sola vez y lo tiene de por vida las veces que quieras en el lugar que quiere tengo mi modelo genial Carolina cuéntame Carolina te quieres hacer el contorno y generalmente mi bella qué haces para contornarte primero busca el pincel y busca el polvo de contorno con el que te lo vas a hacer pero se vamos déjame buscarle este es mire este es el color que ella va a usar pero es un momento a ver que es como oscurito muy bien por ahí estamos bien hay personas que uno de los errores más comunes es escoger el bronzer más oscuro que es de lo normal está muy bien el tono que estás escogiendo en estos momentos entonces ahora Carolina vamos a ver cómo ella se aplica el contorno qué error ya estoy viendo el error lo aprendí error garrafal garrafal el error garrafal el error así es eso es un error claro claro que es un error muchísimas hacen esto y creen que ya yo me sé perfectamente la forma y empiezan y dale y dale y eso es error error totalmente cuéntale por qué es un error hacer la cara de pescado bueno imagínense si yo que tengo la cara larga y yo me guío por esa forma universal y hago esto miren dónde yo voy a marcar mi contorno imagínense ustedes cómo se va a ver mi cara más larga todavía el contorno se debe realizar desde la parte superior de la oreja en dirección al medio entre la nariz y el labio superior repito desde la parte superior de la oreja en dirección al medio entre la nariz y el labio superior déjeme explicarle porque yo lo aprendí muy bien con Nisa en tu curso ustedes ven la mitad de la nariz esta parte la nariz y el labio así es esta parte directamente así correcto desde la parte superior en dirección no es que voy a llegar de aquí hasta acá no esa va a ser mi guía miren cómo yo lo tengo ya marcado me guío volteo y difumino pero si yo hago esto miren dónde me lo marca ¿están viendo el error? que usted está moviendo la brocha es casi donde esté este huesito no es en el hueso un poquitito más abajo correcto es un poquito más abajo del huesito el hueso sigomático correcto de esta forma volteo y difumino mira por aquí dicen wow qué interesante eso no lo hacía yo dicen por aquí entonces se están preguntando que cómo elegir el color para el contorno el color el color para el contorno tiene que ser dos máximo tres tonos más oscuros que el tono de tu piel no más oscuro ese es otro error garrafal miren perfectamente lo estamos usando a ti María desde la parte superior de la oreja en dirección al medio entre la nariz y el labio superior esa es la dirección perfecta fíjense que no todas tenemos esa misma forma de rostro o sea yo miren carito cómo tiene la cara un poquito más redondeada yo la tengo más larga entonces no podemos hacer todas la misma forma de el pescado no tenemos que guiarnos de acuerdo a la forma de nuestro rostro la parte superior de la oreja en dirección al medio entre la nariz y el labio superior muestra aquí déjeme mostrar vamos a hacerlo en este lado yo no sé que hay un filtro María no 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 está volando una pestaña postiza por la pantalla hay un filtro no no yo te veo perfecta no yo te veo perfecta está perfecta ya no pasa eso ok entonces miren miren lo que estamos haciendo pégate para que la gente te pueda ver bien miren lo que vamos a hacer aquí desde el principio de la oreja así vamos bajando a mí lo que me encantó de tu curso pégate lo más que puedas lo que me encantó de tu curso es que tú cuando uno ve los productos que tú usas tú dices qué productos usaste y uno no tiene que estar diciendo claro no por supuesto eso incluye una lista de productos sugeridos y es una lista actualizable donde yo te coloco porque bueno gracias a Dios hemos tenido la bendición de que como nos compran de Estados Unidos también lo adquieren de Dubái lo adquieren de Ucrania lo adquieren de Australia entonces hay productos que no lo venden en tu país entonces les hago una lista de productos que incluye distintos productos de diferentes marcas de acuerdo a tus necesidades posibilidades y también la disponibilidad en tu país ¿qué te parece el contorno que hice aquí? perfecto aquí lo hiciste perfecto genial genial perfecto de esa forma es que se hace entonces ya vieron que el error uno de los errores más grandes como nos dice Nis como nos enseña es hacer esta mueca que está siendo caro y ponerte el contorno aquí jamás y nunca el contorno va desde donde está la mitad de tu nariz y los labios hacia arriba hasta la parte superior de tu oreja ay que alegría me da escucharte esto les cuento algo todos estos detalles yo los aprendí con Nis en tu curso en tu taller yo hacía ese error Nis yo venía hacia pero es que lo hace todo el mundo yo veo a todo el mundo que mientras más te chupas yo creo que mejor me queda y no hermana eso te queda peor ok déjame leer dice Makeup by Carla Cristina quiere decir que es una maquillista la que nos escribe dice yo hacía la boca de pez la colocaba hasta la mitad y luego ponía y luego leme lo carito que dice bueno dice yo hacía la boca de pez lo colocaba hasta la mitad luego ponía mi cara normal sin boca de pez y lo llevaba en dirección a medio pero esta técnica es más fácil así es la idea es siempre simplificarle la vida gracias Carla y dice Makeup o sea que es una mujer que sabe de maquillaje gracias si que bueno que bueno que bueno que estamos aprendiendo la una de la otra eso me da mucha alegría Maritza dice que si le pueden repetir donde puede tomar el curso claro que si Maritza aquí abajo aquí abajo María María Marín Piñón es decir donde dice pin dice mepinto.com es el triple www.mepinto.com ahí ustedes van y adquieren el curso directamente desde esa página mepinto.com acuérdese que de usted se pinta yo me pinto así es o sea que si usted que si usted lo está pensando usted ya sabe que me pinto me pinto me pinto ahí está el curso y miren el curso Denise que ahora mismo tienes porque es tu lanzamiento felicidades tienes hasta 60% de descuento amiga mira la verdad la verdad la verdad es un regalo es un regalo de lo bueno que es y porque lo puedes tener toda tu vida de verdad que es una inversión que vale la pena y no es una inversión absolutamente nada grande de verdad que es bastante bastante bueno se lo recomiendo con todo el corazón yo se lo recomiendo ¿ustedes creen que yo sé todo lo que estoy enseñando aquí con Denise? no es que lo aprendí contigo por eso te invité porque lo más lo mejor del curso es que los módulos son cortitos y uno tú miras un módulo de 5 minutos de 7 minutos y ahí usted ya aprendió a hacerse las cejas y son más de 20 son más de 20 lecciones de diferentes módulos son muchísimos videos donde aparezco yo y les voy enseñando bien a detalle todo y puedes empezar por el módulo que sea como por ejemplo si quieres empezar por el módulo del rubor vamos a empezar por ese así es Miss ¿cuántos módulos es que tienes? son más de 20 lecciones son unas 25 lecciones de videos esto aprendí con Miss también ¿puedo decirle lo que aprendí en tu taller? claro pero por favor cérame el honor uno de los errores que yo también cometía cuando me maquillaba es que yo me aplicaba el blush como que de la mitad para acá un poquito más yo me ponía el contour aquí y el blush un poquito más arriba entonces aquí estaba el contorno y yo venía y me aplicaba el blush acá arriba acá acá de la mitad hacia atrás de la mitad hacia atrás error ¿cierto? error ese es el error más común también la gente confunde tienden a confundir el rubor con el contorno y se aplican el rubor y comienzan dale y dale y dale yo no entiendo es como que mientras más te pones más bonita te ves y no no es así hay que usar la cantidad necesaria de usar la técnica solamente sonríe de esta forma déjeme decirle lo que aprendí ay sí ando tú muy bella ando tú que hermosa perfecto quiero decir lo que aprendí que bella perfecto yo aprendí esto que ni dice que tú te paras frente al espejo y usted se sonríe sonríete carito sonríe sonrisa entonces esto aquí se llama la manzanita ¿cierto? la manzanita muy bien usted va a darle aquí a la manzanita y luego difumina hacia atrás le da la manzanita y difumina lo hice bien dice excelente que belleza que belleza me encanta me encanta porque de eso se trata solamente de dar un poquito de color al rostro tal cual como lo está haciendo María en estos momentos toques y luego hacia afuera hay maquilladores hoy día súper profesionales a los que he tenido la oportunidad de ir a sus seminarios que ya ni usan rubor o sea no es la idea hacer esto y dale y dale y dale no eso es una payasada hay que hacerlo de esta forma es una payasada porque usted parece payaso si no hace sí sí señora de verdad con todo el cariño entonces hay que hacerlo de esta forma si te acabas de conectar estoy con Nis makeup con Nis ella es maquillista profesional le ha enseñado toda la vida a las mujeres a maquillarse y ahora acaba de lanzar un curso de automaquillaje que tiene más de 20 módulos para tú aprenderte a maquillar paso a paso y las técnicas que estoy usando esta noche con Carolina fueron las que he aprendido contigo en tu taller que me encantó y ojo es para una mujer que no sepa nada de maquillaje para todo el mundo exactamente es apto para cualquier mujer porque cualquier mujer está en la necesidad de maquillarse en algún momento de su vida vamos a hablar también importantísimo el tono de rubor que nos apliquemos eso tiene mucho que ver con el maquillaje que te estás realizando si de repente te estás maquillando con tonos rosados no nos vamos a aplicar un rubor durazno nos vamos a maquillar también con tonos rosados tenemos que guiarnos si me voy a poner un labial vino tinto no me voy a poner un rubor rosado no me voy a poner un color el color que estás usando hoy es un color bastante universal bellísimo es el tono que de hecho yo recomiendo son los tonos que yo siempre recomiendo que son los tonos durazno ese tono es bellísimo queda bien con todos los tonos con todos los maquillajes dime que no se rompió ay no mira sobrevivió gracias a Dios gracias a Dios entonces mira lo que te iba a decir que Carolina no tiene eye shadow pero tengo unos deseos de hacerle con el mismo tono cierra los ojos Carolina yo lo hago yo lo hago si es para una para una técnica flash como la que está como lo que está haciendo en estos momentos me parece perfecto yo lo hago muchísimo ahí va abra los ojitos mira que bonita para las morenas Candy que te estás preguntando los tonos durazno también son preciosos preciosos porque te dan ese acabado como bronceado muy bonito Miss bueno antes de que hable con Miss y te acabas de conectar estamos con la maquilladora profesional Miss Makeup enseñándote esos errores que cometemos a la hora de maquillarnos si te perdiste el principio de la transmisión compártala porque pueda ir vaya paso a paso porque a lo mejor usted se ve 10 años más avejentada de lo que debería así es porque no te aplicas el maquillaje bien ya enseñamos cómo maquillar las cejas bien enseñamos cómo aplicar el contour cómo hacer el blush y vamos a enseñar ahora cómo se delinean unos labios así es vamos solamente déjame responder aquí que me estaban preguntando que si es solo para tonos claros el tono de rubor no se puede aplicar para cualquier tono de hecho el durazno para mí es el más universal se puede aplicar en todos los tonos de piel perfectamente y ahora sí vamos entonces con la parte cómo comenzaste no lo que se debe ocultar lo que no se debe ver perfecto el delineador amigas al igual que sus panties no se supone que se noten cuando usted tiene un pantalón y se le notan las pantaletas no se supone que pase de la misma manera con su delineador se supone que eso es algo que difumine con su lápiz labial y que no se vea marcado pero no digamos más vamos a dejar que Carolina se delinee sus labios espérate te dije cómo ok a ver Carolina espérese déjeme ahí te vemos perfectamente mírenme eso mírenme no sé no sé cómo siga 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 haciendo ese error que nosotros ahorita nos espantamos muchas personas hacen muchas personas creen que delinear los labios es eso marcarlos alrededor de los labios eso es lo que ellos creen que deben hacer y no error 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 Carolina usted necesita el curso de NIS urgentemente Carolina qué está pasando no 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 la forma más correcta siempre siempre la forma más correcta quiero que lo hagas correctamente te vas a guiar con lo que yo te voy a indicar ok Carolina para que lo hagas correctamente pero pero si que se limpie ese desastre que ya se hizo no me gustaría que se lo hiciera aquí correcto y que ustedes vean la diferencia te parece María ok perfecto marca vamos a marcar nada más el arco de cupido que está el arco de cupido aquí exactamente le eleva un poquito ahí si nos podemos salir eleva un poquito el arco de cupido pero nunca te salgas de los lados de los laterales nunca te debes salir amiga el arco de cupido es la B que se forma aquí en tus lados correcto ahí si te puedes sobresalir un poquito para que se vea más voluptuoso pero el error está en salirnos también aquí a los lados a los lados no te debes salir debes realizarlo lo más cerca posible del labio de tu labio natural sería así así mismo están viendo lo que hizo Carolina mira en esta parte si te puedes salir en el un poquito si para que se vea más voluptuoso adentro perfecto ya se salió el arco de cupido y el triunfo del arco de todos lados y se salió para afuera en todos lados entonces a lo mejor ustedes lo ven bonito así pero cuando te maquillas todos los labios de esa forma por fuera te vas a ver así mira Yolanda Chaires bendito Yolanda Chaires dice yo creo que yo sí necesito este curso ay Yolanda también Carolina amiga vaya aquí dice mejor mejor me lo delineo oh por Dios vaya a amepinto.com si crees que estás tan necesitada como Carolina así es y para que se vean más voluptuoso preguntan como lo acabo de decir puedes salir un poquito en el arco de cupido y puedes salir aquí abajo pero nunca aquí siempre hagan esto cuando se van a delinear eso los ayuda muchísimo hacer esto entonces ustedes se van marcando muchísimo mejor a los lados las personas que no tienen muy marcado el corazón lo pueden marcar por eso es que si se puede resaltar si se puede salir un poquito en esa área pero no en todos lados lo que dijo Nis que para delinearte los labios no hagas esto la mayoría de las mujeres se delinean los labios por afuera tratando de hacer unos labios más voluptuosos y es un error tú solo te delineas por afuera el arco de cupido aquí y aquí eso sí va afuera para pronunciarlo pero el resto va adentro correcto si usted no tiene el arco de cupido como nos acaban de decir usted sencillamente lo forma lo puede formar porque aquí sí es válido salirnos si hace una vez mira María doctora Rosana Moreno dice el curso es online que si el curso es online claro es online es online porque por eso tiene la posibilidad de verlo desde su casa sentada en su casa desde el televisor desde el celular desde el ipad desde cualquier parte ustedes lo pueden ver eso es una esa es la ventaja hasta desde tu televisor tu ipad tu celular mientras cocinas mientras estás con los chicos todo mientras estás en tus quehaceres en el hogar te colocas los audífonos y lo vas viendo mira Marcia Pichardo dice lo necesito urgentemente desde la República Dominicana y el curso lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo que es lo maravilloso eso es una es una belleza pueden hacerlo desde todos lados esa es la maravilla que bella Lisset dice yo lo tengo y es muy bueno me alegra mucho Lisset que chévere y ahora mismo aprovechen aquellas de ustedes que saben que tú necesitas ese apoyo para maquillarte te encanta el maquillaje tú sabes la diferencia que nos hace a nosotras las mujeres cuando sabemos maquillarnos de verdad pero no tienes esos truquitos que realmente hacen la diferencia correcto puedes tener los productos puedes tener las herramientas pero si no te sabes la técnica nunca va a quedar muy bien como realmente tú lo deseas aquí están preguntando que si al delinear debe usarse oscuro o del mismo color del labial yo pienso que puede ser del mismo color un tono más oscuro un solo tono para que cuando te apliques el labial se difumine perfectamente con el delineador y parezca tus labios se ve bellísimo hay muchas personas preguntando sobre las cejas yo me despinté esta ceja totalmente y me la pinté aquí en el show si te perdiste esa parte y quieres ver cuáles son los puntos que tocamos para que una ceja quede definida comparte el show quede en tu muro y entonces tú puedes verlo otra vez desde el principio ah maravilloso pero no solo las cejas en el taller de mis es paso a paso yo tomé el curso y me encantó me abrí los ojos en errores que cometemos que nos avejentan que no nos hacen ver que no hacen ver la cara alegre si total nos rejuvenecen nos hacen sentir más bellas nos vemos más frescas resaltamos esas características que nos hacen únicas cada una de ustedes debe tener algo en el rostro que la hace ver más bella a ver si que nos digan aquí que es la parte de tu rostro que más te gusta y bueno en el curso vas a aprender a resaltarla muchísimo más eso es lo hermoso el curso va paso a paso hasta cómo escoger la base sí eso es fundamental también cómo luego aplicarte esa base así es aplicación de la base qué hacer antes de aplicarte la base preparación de la piel aplicación de la base selección del tono luego aplicación del rubor aplicación del contorno todo todo lo vamos a ir aprendiendo allí las cejas las pestañas todo imagínate si esta noche aquí todo lo que tú aprendiste con NIS y esto es un esto es una muestra nada más en realidad de todo lo que tú puedes aprender en el curso de NIS de auto maquillaje cómo maquillarte tú misma cómo hacerte un auto maquillaje y mira las cejas la gente está diciendo que esta ceja que me pinté aquí con tu dirección me quedó mejor que la que ya yo tenía pintada si te acabas de conectar comparte este video para que quede en tu muro y puedas puedas verlo desde el principio cada uno de los tips que dimos así es mira la mayoría escriben que es la parte que más les gusta de su rostro son los ojos y efectivamente eso fue que me di cuenta muchísimo en mis clases que yo dicté tuve la oportunidad de dictar muchísimas clases presenciales y me di cuenta de eso entonces me enfoqué muchísimo en la parte de ojos de hecho la lección más larga y la más detallada es la del maquillaje de ojos porque ahí les explico todo qué pincel debemos utilizar qué tamaño qué sombras debemos utilizar qué colores cómo aplicarlas todo todo está súper bien detallado me alegra mucho que le hayan todo sucede y a todas las personas que están preguntando sobre tu curso en línea visita mepinto.com correcto ahí lo tienen escrito justo donde escriben los comentarios está ahí arribita pueden ingresar allí y directamente se los redirigen al curso y quería decirles que la semana pasada gracias Nis hicimos un programa dedicado al maquillaje con máscara con tapabra si te lo perdiste lo puedes buscar también en mi página de facebook me encanta Nis que tú siempre estás dándonos consejos sacas de tu tiempo para enseñarnos no me encanta yo siempre digo que el maquillaje es mi profesión pero enseñarlo con un fin es mi pasión yo puedo estar aquí toda la noche hablándote y enseñando y lo que más me encanta es ver la reacción que me digan wow me encanta y que salgan felices salgan con una actitud positiva y una mujer con actitud es una mujer que logra todo lo que desea en su vida y quiero preguntarle a todas las mujeres que están conectadas que tema sobre maquillaje tú quieres que Nis nos traiga la semana que viene con muchísimo cariño sería buenísimo claro que sí que nos contarán y nosotros con mucho gusto les compartimos todo lo que lo que aprendo lo que sé así que hoy hemos aprendido cómo hacernos las cejas las cejas perfectas aprendimos algo bien importante sobre el contorno que si usted creía que usted tenía que hacer esto para ponerse el contorno es un error si te lo perdiste comparte el show para que pueda ir a mirarlo desde el principio y se dé cuenta que esto es un error también hablamos del error que cometemos a la hora de ponernos el gloss el rubor Nis lo explica en su taller y hoy nos lo explicó aquí también y muchos tips más te invito a que sigas a Nis en todas sus redes sociales y que visites su nuevo proyecto el lanzamiento de una clase de auto maquillaje como usted nunca ha visto antes es sencillo es rápido es fácil de aprender y Nis se lleva paso a paso como lo hizo conmigo estoy encantada con tu curso por eso me encanta me alegra que me siento que yo estoy enseñando lo que tú me enseñas es que se adquieren el conocimiento y ellas son capaces después de enseñarlo son muchísimas hasta las maquilladoras que ven la clase porque tal vez conoce muchas técnicas pero aprenden muchas más y aprenden también de la técnica de enseñanza porque el método de enseñanza que aplico de verdad que ha sido bastante exitoso claro y aprovecha el descuento Nis acaba de aprovechar este curso acaba de salir del horno está calientito y las primeras personas por esta semana porque es el precio de lanzamiento así es un 60% de descuento que no pueden desaprovechar de verdad no lo pueden desaprovechar porque para el precio que tiene para mí es un regalo para hacer algo que pueden tener de por vida es un regalo que no pueden aprovechar y pueden regalárselo a alguien más porque hay muchísimas personas que lo han hecho que cuando se registran colocan el correo electrónico de la hermana de la tía entonces llaman a la hermana y le dicen te tengo un regalo revisa tu correo y cuando revisan el correo electrónico ven ahí el curso y dicen y empiezan a hacer su curso así que bueno aprovechenlo aprovechenlo al máximo gracias te invito a que visites mepinto.com para que usted aprenda a pintarse y a maquillarse como una reina para que cuando la gente la vea va a decir wow que diferencia eso es lo que hace un buen maquillaje que te digan y eso quien te lo hizo y tú digas eso me lo hice yo misma un besote amiga a ti María me encantó verte me encantó verte cuídate mucho y gracias a todos por estar comparta este video para que tengas todos los tips que Nis nos dio desde el principio un besito amigas chau chau a ver